El hecho de que cuatro grandes naciones, intoxicadas por la victoria y doloridas por el daño, sufrir o construir sus ganas de venganza y someter al imperio de la ley a sus contiguos, es uno de los mayores tributos amanecidos por la fuerza de la razón. Buenos días, soy Pablo Coyote, estudiante de México, les doce, porque la visión previamente irreversible se debe eliminar del ordenamiento jurídico español. La visión previamente irreversible es una ordena que se pone a una serie de delitos los cuales se penan por un niño o veinticinco años, a partir de los cuales se van a hacer revisiones cada dos años. Esta condena se debe derrobar porque es ineficiente, es inmoral y es inconstitucional. Nuestro primer argumento es que la visión previamente irreversible es irreversible, y es que se le ocurre su función integral, la revisión. Las revisiones son lo que dice el interno de la visión previamente irreversible de la cadena referente, lo que significa que si estas no funcionan, tampoco lo hace la visión previamente irreversible, y a lo que se le está condenando, al preso es a la cadena referente. Las revisiones son funcionan por tres factores, el factor temporal, el factor de requisitos ambiguos y el factor de daños al sujeto. El primer factor, el intertemporal, es que los periodos de revisión no suceden a tiempo, y lo que puede significar que el preso está más tiempo que necesario en la casa. El segundo factor, el de requisitos ambiguos, y es que toda la decisión de si el preso debe salir o no, cae sobre un fote, el cual puede ser influenciado por la opinión pública, lo que le puede llevar a una conclusión subjetiva e injusta. Y por último, daños al sujeto, y es que sí, estar más de 20 años en la cárcel puede crear daños muy graves al final psicológico, como la dependencia, la soledad y la desocialización. Tal y como quita la sentencia número 203 de 1998 del Tribunal Supremo, que habla de efectos perniciosos respecto a las penas superiores a 20 años. Ahora pasaré a nuestro segundo argumento, en el cual le mostramos que la prisión permanente revisable no es curta. Y es que la prisión permanente revisable no es testa porque viola la prevención justicia, por ir con un lugar del principio de igualdad. Y es que en la prisión permanente revisable se penan con 25 años, debido a que son aparentemente 40, 40, 40, 40 graves, pero que cuantitativamente no, puesto que en principio se condena con un millón de 25 años a alguien que mata a dos, que alguien que mata a muchas más. Y tampoco le permite al juez adaptarse a la sedia y ejercer su poder de decisión, cosa fundamental de la justicia. Y ahora pasamos a nuestro tercer y último argumento, en el cual demostramos que la prisión permanente revisable es inconstitucional. Y es que, aunque sea obvio, ninguna ley en España puede ir en contra de la situación española. Y es que la prisión permanente revisable en contra de tres artículos, el artículo 15 y el artículo 25. Va en contra del artículo 10 y 15, los cuales reconocen la dignidad del ser humano y no permiten una pena inhumana. Va en contra de la... No tiene en contra la dignidad del ser humano, ya que constituye un individuo encerrado de manera indefinida. Y además, es una pena inhumana, ya que se posifica al criminal para usarlo como un medio para un bien social, que en este caso sería la seguridad de la civilización. Pero es que también cumple el artículo 25, el cual habla de la regulación de libertad, de que las situaciones de libertad serán simples mientras hará diserción y que se debe poder conocer la pena impuesta antes de cometer el delito. Va en contra del primero, que las privaciones de libertad siempre estarán orientadas a la diserción, porque, como hemos explicado antes, se recierra el preso para toda su vida, debido a su inedición. Y va en contra del segundo también, de poder conocer su pena impuesta antes de cometer el delito, puesto que solamente se conoce el mismo que se estará en la carta. No el máximo. Lo que se indica es que Milán no puede considerar las consecuencias que tendrá la prisión en él, psicológica y fiscalmente. En conclusión, ha quedado claro que la prisión femenina televisable se debe eliminar del ordenamiento político español, primero, porque es ineficiente, segundo, porque no es justo, y tercero, porque va en contra del arroja de la Constitución Española. Muchas gracias. Dominio Luciano, un jurista urbano, dijo una red, sum, cuíquen y cuíquen, dar a cada uno lo que le corresponde. Hola, buenas tardes, buenas tardes, me llamo Isabel, y junto con mi equipo, y a patra vamos a responder a la pregunta que se nos plantea. ¿Debería limitarse la pena de decisión per parte del ordenamiento político español? Antes de esto, nuestra respuesta es claramente y absolutamente no, porque uno, es conforme a la derecha, dos, es suficiente por final, y tres, al voluntario popular. En primer lugar, es conforme a la derecha. Muchos de los argumentos que van en contra de la violencia permanente revisada es porque dicen que es inconstitucional. En este argumento, justamente, decimos lo contrario desde el pienso, de que sí que es conforme a la derecha, por dos múltiples. La primera, es conforme a la Constitución Española, porque, aun siendo una pena fuerte de 24 horas obligatorios, habrá después de revisiones cada dos años, lo que lo hace constitucional, ya que otorga una expectativa de la libertad. Es justamente por esta posibilidad de libertad que el Tribunal Constitucional ha aceptado la extradición de precios a otros países con propiedad de, es decir, que no lo considera como algo inhumano o que no esté orientado a la organización, porque si fuera así, entonces no hubieran acercado esa extradición. Y el segundo motivo, es porque es conforme al Convenio Europeo de Derechos Humanos y a la Declaración Universal de Derechos Humanos. ¿Por qué? Como el Tribunal Europeo se ha pronunciado en las sentencias, una pena se ajusta al Convenio Europeo cuando la ley nacional acepta el réxamen de esta condena. Como podemos ver, en esa sentencia de la ley, en el plazo de Arthur Hatcheson, que tendría PDR, es de no atentar con el artículo 3 porque estaba la posibilidad de revisión. Dicho esto, pasemos a nuestro segundo punto, que es la pena justa y proporcional para los derechos que castigan. La pena de prisión permanente revisar se reserva para los crímenes más apuntales que existen, porque son graves, no solo porque privan a muchos de derechos fundamentales como es la vida, sino también porque es un ataque frontal a los principios y valores ordenadores de nuestra sociedad. Y tal vez que el menino se da un castigo. Si el homicidio se castiga con 15 o 20 años, si el asesinato se castiga con 25 años, si el delito de rebelio se castiga con hasta 30 años, entonces, no se merece una reflochabilidad mayor a aquel que mata a sus hijos o que atenta contra decenas de personas en una violencia. El simple tributivo que la Constitución que no puede funcionar reconoce en el Código Federal hace que sea necesario castigar estos delitos acorde con su gravedad. Como se ha reconocido en el Consejo, como ha reconocido el Consejo del Estado en el dictamen de este siglo de hoy del 2013, el tipo de cumplimiento efectivo que se exige resulta proporcional a la extraordinaria gravedad de los delitos para los que se lleve esta pena. Y ahora pasamos a nuestro tercer argumento, que volve a cumplir. La democracia es un sistema donde la ciudadanía, a través de su voluntad, ayuda a hacer decisiones fundamentales del Estado. Por tanto, si la PPR es la condena con la que la gente con la que la población quiere castigar a los delitos más execrares y más repugnantes que existen y que vuelven a votar contra su seguridad, que es algo que el Estado tiene que organizar, entonces tal voluntad debe desentrarse. Como podemos ver en esta gráfica del final del 3, para el ABC, un 61% de los españoles están a favor de la PPR. Por tanto, no deben de reposición. Gracias. Bueno, hola, soy Alejandro Lillende y voy a hacer los argumentos del Ejecutivo y mío y también voy a conceder la facilidad de nuestros propios argumentos y exponerlos en la posibilidad. En nuestro otro argumento es que la presidencia de la religión nos conforma al derecho. ¿Por qué? Porque es constitucional. Y yo aquí os digo que no, no es constitucional porque aventa contra el artículo 25 de la Constitución. ¿Por qué? Porque no permite la organización social. ¿Por qué no permite la organización social? Porque resulta que las penas de extrema duración tienen efectos transmisiones sobre los individuos, efectos psicológicos, como puede ser la desorganización, como puede ser la dependencia de las instituciones penitenciarias, instituciones institucionales y muchos otros eventos transmiciosos. Esto es algo que en el momento porque no puede existir socialmente debido a estas penas tan largas y golea automáticamente la práctica y el mundo institucional. Todo esto lo puedo sostener por esta evidencia de Creigen de la Universidad de California de San Francisco donde dan las audiencias porque psicológicamente es justamente asombrados a esos. Otras que tienen expectativas de salir, pero realmente vos tenés expectativas de salir. Vos tenés una parte de las mejores de la misa de tu voz. Uno de los derechos humanos o uno de los derechos de las personas es que la persona tiene que saber quién tiene a más de vivir. Tiene ese derecho a saberlo. Y la misión para meter es saber lo que no permite este tipo de cosas porque no sabes en qué momento vas a conseguir impuestos de planes para que tú no necesitas evitar la reacción porque realmente no sabes esa situación en dos años o en quién. Si es que sabes. Luego también nos ha gustado que os puede estar prácticamente al PPR pero lo muy muy redundante porque el PPR en otros países es distinto. Tienen una por ejemplo en Alemania una pena para las de la decisión hace 15 años. Sí, su pregunta. ¿Hasta solamente también el artículo 25 de la Constitución que la reinserción es opcional y que firma sobre la seguridad del Estado? No, el artículo 25 dice que todas las penas de un Estado debas a la reinserción social. No conforme a mente como principio pero sí que debe estar. Son los monos de conservación. También nos dicen que es justo que se aplica en los extremos. Ya teníamos penas para que en los extremos se aplica en los extremos y nos sirve nos pinta la presión realmente revisable a él y que nos añade para que se ha en ese momento. También esto es un poco uno de los dos elementos que es de la justicia que presentaré posteriormente para enfrentar este momento. Y también la voluntad moral que la mayoría tiene una cosa en los extremos lo correcto más en este caso. ¿Por qué? Porque la gente no son expertos en derecho penal ni son agobados y entonces realmente es un muy redondo de lo que viene el pueblo en estas materias. Y eso está mucho para que los otros dos elementos que se le da la hora. Ahora voy a pasar a la portada a responder a hacer muchos gobiernos. Primero porque es si puede curar con un constitucional que no admitimos que es constitucional pero en el caso de que se cura se le da por las remisiones y estas remisiones son evidentes encima. Entonces, ¿por qué? Por la mediantización de los miedos. Por ejemplo, estos delitos como suelen ser una gravedad como han dicho hoy es una grave repercusión social. Esto piensa que en el momento de las remisiones puede haber mucha presión social hacia los políticos de las asignaciones financieras. También recoge el artículo 92 del Código Penal en la sección 11 que aquellos especialistas que el presidente tribunal deben desempeñar una asistencia en un pronóstico favorable a la residencia social. Esos pronósticos son muy subjetivos. Entonces, para más, se pueden ver que los métodos por esta presión. También es que como ha metido el pido ciudadano se están interesos a los individuos. Por lo tanto, puede evitar la residencia social lo que haría automáticamente un poco ética porque no está mal porque no está mal que no está bien evidenciado por los individuos. Y luego, aparte, es imposible tratar. Y también, entre los que vamos a comentar que estas penas tan grandes y no harán no tiene disfasoria porque un criminal no van a criminalizar las penas que van a vivir. Luego, esto no es economía. Ahora dice que no se mató a este niño de esta manera o lo mató de otra a cabo de tres años. Cuando viene a matar a él, lo mató. Entonces, claramente, no sé, ni si había dicho que no tiene disfasoria que teníamos penas reales a ver que se entiende la función de la televisión. Ahora dice que no conozco de un momento que te han hecho oa, cuando esos argumentos es que se impusen. ¿Por qué? Porque veo el principio de igualdad. El principio de igualdad es que por el mismo crimen y las mismas circunstancias, los criminales de las mismas penas, esto no se da la presidencial de la televisión ¿por qué? Porque es una pena que uno tiene que poder de una manera más elegida y es decir, al mínimo, al máximo. El mínimo que puede recibir una persona son 25 años y empezar a llevar revisiones y más o menos el máximo mínimo de esas revisiones puede ser 25 años. Lo que pasa es que una persona puede matar a un niño y que tiene la presidencial 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 o hace algún caso en el que tiene los 30 años niños y totalmente a los 30 años niños de un ancho cuantitativamente mucho más. Entonces, sería un único totalmente injusto y el único de esto es que esa persona que ha matado muchísimas de estas personas tiene seriedad de esquidote. Y este dividido en los casos, aparte de todo esto, que es injusta, también evita la discusión porque uno puede decir a ver, se mata a este niño con la característica que es una misión pero interdisable y luego los me disimusión. ¿Por qué no mato a 100 sino a cada mis? Así que, por todas estas razones y por todos estos argumentos que quiero que también en los argumentos recitan lo que ellos dicen en muchos puntos, le digo que la misión mentalisable debería ser absolutamente derogada y eliminada en nuestro sistema y en nuestra región y en la España. Muchas gracias. El piano Moreo es que las batallas no salgan como en los deseos sino que con funciones cantivas. Buenos días, soy Rebeca, y en esta intervención empezaré a refutar y luego voy a pasar a coste. Vamos a hacer un primer argumento y me parece que este en general no va en contra de la presión permanente interéssable a orden general de problemas de tribunales o de la presión y explicaré por qué. El primero es temporal y dice que no se da la revisión. Primero, demuéstralo, por favor, pero en el segundo lugar si no se dan, que se den, porque en el código penal la PPR establece que estas revisiones se dan a partir de los 25 años, luego cada dos años y luego si el preso lo pide. Por tanto, si no se da esta revisión, la PPR dice que se tiene que dar por tanto, que se ve no es un motivo para tener una presión o para hacer lo mejor. En segundo lugar, que dicen que son ambiguos porque recae sobre un juez, no es solo un juez quien habla, también son psicólogos, también son expertos que dicen si el preso ha conseguido desentrarse mal. Pero es que además subjetivos son todos, o sea, si vamos a decir que un juez puede ser subjetivo, pues en todos los casos un juez puede ser subjetivo. Si este es un problema, este es un problema de los tribunales, hagamos los más subjetivos, pero en definitiva no es un motivo para derogar la PPR permanente o para hacer lo que sea. Y finalmente nos dicen que se le hace daño al sujeito y de nuevo esto me parece que es un argumento en contra de la cárcel en general. Cido visualmente al introductor que nos decía todas las penas mayores a 20 años y a 70 años psicológicos. Vale, pues hagamos que la cárcel la cambiamos en el justo y lo hacemos más fácil para que la persona no se haga bien sentarse. Pero no me parece que este es un argumento contra la PPR permanente o para hacer lo que sea. Me parece que es un argumento contra la cárcel en general o contra las penas largas. Su pregunta. ¿No cree que con las penas cambiantes por lo menos la persona iba a salir sido sin desasegurado o sin desasegurado o sin desasegurado? ¿No se puede desasegurarse? ¿Pero qué es más importante? ¿La persona sin desasegurarse o asegurarse que la sociedad está asegurada porque esa persona no ha conseguido desasegurarse? Entonces, vamos a su segundo documento y nos habla del principio de individualización. Vale, en el sistema penal actual sino de vida de esto también se da. Vamos a verlo. Por ejemplo, mandas a una persona 20 años, mandas a dos personas 40 años pero está la opción de que se te comportas bien 30 años, mandas a tres personas 30 años, mandas a cuatro personas 30 años, mandas a cinco personas 30 años, en definitiva esto será la idea de la actualidad. Y finalmente nos trae un argumento de que es inconstitucional. En primer lugar, nos tiene que cosificar porque es un medio para disuadir. Estamos de acuerdo que esto será en todas las penas, ¿no? Es decir, en una pena de 30 como 30 años si asesinas a una persona también se pretende disuadir. Esto en general lo hace el sistema penal. En segundo lugar, nos tiene que no estar bien calada la resección y esto es falso y queremos que justamente es lo contrario. En primer lugar, porque te estás asegurando de que la persona cuando te estás asegurando que esta pena va finalizada a la resección porque estás diciendo vas a salir cuando estés insectado por tanto, la posibilidad de resectar sí existe. Pero es que además hay un segundo punto y es que creemos que esta pena logra una mejor resección porque hay un incendio. En una pena normal, por ejemplo, de 15 años, la persona no va a tener ningún incendio a camzar porque dice total, voy a salir igualmente. Pero en cambio, con esta pena lo que estás diciendo es que hasta que no te le enseñas no vas a volver a la sociedad. Por tanto, queremos que esta pena no solo no encontrar la resección sino que además la mejora. Por tanto, vamos a pasar a nuestra propia postura. En primer lugar, decimos que es conforme a derecho y esto es muy importante porque si valoramos que la Constitución es el núcleo de nuestras leyes y consideramos que las leyes son justas, estamos hablando que tiene conforme a nuestro es justo y por tanto es bueno. Y hay varias formas de demostrar que entre tantos sentencia 161-1997 lo que indica es que en caso de extradición de un preso a otra presión que se iba a tener a competir, el Tribunal Constitucional ha dicho que no era inconstitucional. En segundo lugar, el Consejo de Estado la de Constitucional. En tercer lugar, van los catedráticos que dicen que si es revisable entonces es constitucional. Y además el Tribunal de Derechos Humanos que abra la cadena perpetua en exalcencia lo que no ha dicho tampoco que la dignidad de la incidencia. Ahora, finalmente, o sea, perdón, vamos a pasar a nuestro segundo momento. No sé si esta es una pena justa. Vamos a ver los fines de nuestro código penal, el fin del insectivo y el fin preventivo. Nos estamos asegurando de que esta persona cuando salga la sociedad va a estar reinsectada. Esto es muy importante porque al menos una persona con 13 años y hace un crimen y cada dominante no consigue reinsectarse. Por tanto, le podríamos ordenar a la sociedad y que vuelva a convertirse un crimen. En cambio, con la fe de que nos estamos asegurando de que esta persona esté reinsectada. Pero además que nos cumple con el fin preventivo porque estos son los delitos más obviables y por tanto, como hay que castigarlas, un castigo de 25 años es apropiado en acuerdo con el fin preventivo que de hecho se merece un castigo más alto. Y finalmente, el tercer argumento de voluntad popular. Estamos hablando de que la sociedad no siempre tiene razón. Estamos de acuerdo también en que hay limites, por ejemplo, la constancia, los derechos. Pero lo que pensamos es que en primer lugar es un formo de derechos y expuesto y por tanto es bueno. lo fundamental. Este es los ciudadanos a cambio de seguridad ortogar un poco de su libertad, tener su libertad a cambio de seguridad. Creemos que esto es muy importante. Creemos que cuando la sociedad opina sobre su seguridad, el Estado le tiene que escuchar porque es algo fundamental en el contrato social. Por lo tanto, la Polonia nos deja que busquen más soluciones prácticas, definitivas, si esta consigue reinsectada y consigue asegurarnos que en el proceso no va a volver a mentir que estamos hablando de la solución práctica. Muchas gracias. Gracias. Mi nombre es un primer patético, con el tipo de cicerón ya le gustaríamos porque estamos a favor de derogar la emoción preparativa y el Estado. En primer lugar, vamos a dar los argumentos en el mismo encontro y luego construir el último argumento. En el mismo encontro nos ha traído tres argumentos. El primero, que es constitucional, el segundo, que es justo y concursional y el tercero, que es a la voluntad popular. En primer lugar, en cuanto a que es constitucional, hablan de que es necesario para ciencias de gravedad. Es decir, está cuidada para los 25 y existe una libertad a la que nosotros contestamos. En un papel, todo es muy bonito, pero en la práctica esto no es así. En la práctica, la opción realmente realizable causa por una parte problemas ecológicos para el individuo. ¿Cómo? Primero de todo, aislándonos de la sociedad por el 25 años, lo que está demostrado por los derechos humanos y por la Organización Mundial de la Salud de que tiene un efecto negativo en estos presos. En segundo lugar, porque creó una partida de esperanza en este individuo, una partida de esperanza que normalmente disminuye su sentido de humanidad, lo que es inconstitucional. Pues hay que mantener esa humanidad del individuo que está en la visión y también de los ciudadanos. Como ya he dicho, siguen habiendo problemas en cuanto a su psicodomía, pues las pequeñas ayudas o salidas que puedan tener no son suficientes como para que hacer preso en un cinturo se pueda insertar de manera vital en la sociedad. Por otro lado, tal y como indica el Tribunal Supremo, el artículo 25.2 no lo cumple ya que las penas privan de libertad porque son penas inhumanas y degradantes ya que no pueden ser las dos cosas a veces de ti. Una pena no puede promover libertad pero a la vez ser humana. Por otro lado, nos presentan un susto proporcional. Nos dicen que son tres graves, sí, pero un crimen sea grave no significa que pueda ser comparado con otro que es muy grave y que se pueda opinar de la misma manera. Es decir, si yo mato a dos niños me meten en prisión pero no intervisable durante cinco años si mato a cien niños durante treinta años perdón, si mato a cien niños me meten en prisión pero no intervisable durante cien años y es posible que la persona que lleva cien años en la cárcel pueda salir antes que el que se lo mató a dos. ¿Cómo puede ser eso justo? ¿Su pregunta? ¿Acaso no 100% va a salir la persona que no hacía niños con las penas que le hacía de ahora? Claro, pues las penas carcelarias de ahora son medidas suficientemente eficaces como para evitar que este preso tenga problemas psicológicos, se pueda reaccionar también en la sociedad y por otro lado son justas. Es un problema que la misión no intervisable como la estoy diciendo no lo es. Por otro lado, hablan de que es voluntad popular pero en cuanto a eso le decimos que vivimos una granulación de la sociedad y es decir, nosotros votamos y los diputados pensando en nuestros ideales y como dice esta evidencia la mayoría del Congreso dicen no a la prisión permanente dejándose a los PP y a ciudadanos. Por otro lado, pasare a consul de nuestro último argumento y es que esta pena es inconstitucional. Primero, continuamos un dato constitucional de que las penas están orientadas a la disención social por dos factores. El primero, que ahí está el preso en cuanto a su psicología como demuestra esta evidencia de la Organización Mundial de la Salud y los Derechos Humanos en la que los presos explican cuáles son sus condiciones deplorables en estas cárceles con estas penas. Y en segundo lugar, ¿por qué pierden la esperanza? Tal y como se dice en la evidencia del Tribunal Supremo y en el foro de opinión en el que se dice que un preso al estar durante muchos años indeterminados que en la cárcel no puede ser casi bien en la sociedad pues pierde su moralidad. Por otro lado, viola el principio de legalidad tal y como hemos explicado y hemos tocado en este momento. Es decir, el preso no sabe cuándo va a salir de la cárcel. Esto significa que no sabe cuál va a ser su libertad y cuándo va a tener esta libertad. Lo cual, se puede llegar a incorporar con la pena de cárcel permanente, con la condena perfecua, lo cual es anticonstitucional. Por estos motivos estamos a jugar de derogar esta ley. Muchas gracias. Buenos días, me llamo Mariana Flores que quiere intervención en dos partes. Primero, repito a los ajustes en el contrario que nos han reconstruido nuestros estudios. Bien, en el contrario nos ha dicho que no es suficiente por varios motivos. Primero, porque no lo hace a tiempo la primera revisión. Bien, entonces, yo les digo, cambiémoslo. O sea, si es eso, lo único que tiene para el penal, no debemos dar la versión permanente revisable. Entera, si aquí no te gusta cuarto de la ESO, lo vas a tirar todos los años de educación escolar, simplemente también es cuarto de la ESO y ponemos, los demás pues son beneficiosos. Segundo, nos han dicho que es ambiguo porque él cuenta la opinión pública, pero es que esto sí es importante para la sociedad si se va a lo insertar porque si una persona sabemos que la opinión pública está en contra de ella, sabemos que puede que cuando salga esa persona esté insegura, le van a hacer daño y no esté re insertada todavía. Además, si sabemos que la opinión pública está en contra de ella, cuando esa persona salga, si la sociedad entera está en contra de ella, puede volver a reincidir. Entonces, estos criterios sí que son importantes para conseguir a reincidido. Además, nos han dicho que hace daños psicológicos la cárcel, ¿es verdad? La cárcel no es un sitio bonito, la cárcel hace daños psicológicos, bien, ¿vamos a ir muerto a la cárcel entonces? No, esto no es un motivo por el que la la revisable la revisable deba ser interrogada. Siempre nos han dicho que la cárcel hace daño bien, no estamos de acuerdo, pero es que, incluso en que hiciese un poquito de daño a la psicología de esa persona, tengamos en cuenta que al tener esa persona en la cárcel, estamos uniendo a toda la sociedad a salvo de esta persona. Yo prefiero que ese terrorista que matara a 50 personas esté bastante por la cárcel antes de que pueda volver a recibir que matara a más personas. Es el derecho de una persona contra los derechos de la integridad sexual, de la integridad física y de la vida de muchísimas más personas. Bien, además, nos han dicho que va en contra el principio de igualdad. Eso es un derecho porque es justo lo que hace ahora que es las condenas penitenciarias actuales. A pesar de que personas te ponen una pena de máximo 30 años, ¿quién por qué vas a salir? Estés reinsertado o no. Pero si matas a tres personas, también te van a poner la misma pena de 30 años, entonces, en ningún momento nos están diciendo que esto es exclusivo de la vida, que es un problema interrealizado y entonces vamos a lograrla. Además, esto es falso porque se tiene en cuenta la pena cumplida para ver si puede volver a salir a la sociedad. Por eso, una persona que ha matado a tres personas no le van a dejar salir a la vez que una persona que ha matado a diez no ha cumplido la pena que necesita. La condena de asesinato son 25 años y haciendo daño a la condena de rebeldía son 40 años y sigue haciendo daño. Vamos a quitar entonces estas penas. No. Bien, ¿el Umbro se ha dicho que es inconstitucional? Primero, porque está clara de duda. Bien, porque modificamos al reo haciendo, está utilizándolo como medio de disuasión. Esto es el objetivo de todo nuestro sistema penal ahora mismo. Tiene un carácter disuasorio. Eso no es negativo, no está clasificando, sino simplemente está ejemplarizando. También nos ha dicho que atenta contra la reo excepción. ¿Cómo estarían ustedes más motivados para otro cambiar de asunto a ser buena persona? Si les dicen vas a salir tranquilo, vas a estar aquí en planes, pero vas a salir cien por cien, pues dicen vale. Si de verdad quieres salir de la carga, vas a tener que re-incentarte y tener unos buenos valores. Y tercero, nos ha dicho que atenta contra la legalidad. Pues no sabes la pena que te va a caer. Primero, sí que sabes que si cometes cien dos crímenes, vas a tener prisión permanente revisada. Sabes que si te meten a cárcel por esto, hay unos requisitos que tienes que para salir. Por lo tanto, un único año que descubres estos requisitos, sabes que vas a salir, se les vas a estar en 25 años. Y aún así, el máximo, sabes que vas a ser hasta que te mueras o entonces. Antes de que pase esto, tú sabes la pena que puedes tener. ¿Pregunta? Yo creo que no vamos a tener. Lo que pasa es que no se suporta de incentarse y no se levanta la pena. ¿No hará la decisión que se enfade y se vuelve incluso peor de lo que había antes de entrar en la cárcel? Pues que se enfade todo el que quiera la cárcel, pero al menos sin estar incentado y con la sociedad de Estado de Segura. Bien, nuestro primer aumento de la ley que es conforme a derecho a la Constitución Española. Lo único que se ha dicho es que atenta contra la inserción y hemos aceptado que no, no atenta contra la inserción, sino que contra la inserción y además no gracias pues tenemos aquí al sinopsis de la Constitución Española que cito textualmente no existe pues un derecho a la reeducación o la inserción social. Entonces, prima sobre este la seguridad del Estado. ¿No lo garantizamos? Lo garantizamos. Lo otro que sí es el sitio constitucional. Además, es una pena justa y proporcional para los delitos que castigan. Son los delitos más abominantes que hay en la sociedad que no solo atacan contra los hechos de expresión sino también contra el exilio social y todo lo que basamos nuestro no es nuestra sociedad. Nos han dicho que solo en casos como Alemania nos han visto a los 15 años y ya hemos hecho que no hemos y además esto es muy importante hay una voluntad popular nosotros tenemos nuestra libertad para que tengamos una seguridad. Si no estamos haciendo caso a las personas cuando nos dicen que no están seguros estamos flagrantemente atacando contra uno de los principales fundamentos del Estado entonces es verdad que no pueden saber mucho pero sí saben cuándo están seguros así que no deberíamos el hogar a la persona de revisar. Buenas tardes señoras del jurado compañeras del equipo contrario y el público presente junto a mis compañeras con interlaces del equipo geopatra hemos mostrado la juez de edad como la persona de la gente que sabe no debería alinearse de nuestro ordenamiento político pero antes de tomar nuestra postura terminamos no deberíamos haber planteado pero el equipo contrario que se las ha interesado primero nos hablamos de quien defiende y nos decían no es que no se llevan las reacciones mi compañera ha pedido que mostrar que estas reacciones no funcionan no lo han hecho además nos decían que los criterios eran ambiguos primero les explico a mi compañera que esta reaccion está sacado los expertos no lo hace cualquier persona pero además nos han dicho mis compañeras que si son subjetivos vale cambiamos estos requisitos que tenemos que sean objetivos pero no que luego nos está la pena y el segundo bueno nos ha llegado un argumento que nos decían no es que nos gusta porque era el principio de igualdad como ya nos sabréis con mi compañera es que si esto era el principio de igualdad lo hacen 3 doy penas y les ha puesto el ejemplo de que si matas a tres niños por ejemplo te puede caer 30 años pero es que si matas a 10 y si matas a 10 te cae exactamente la misma pena y el tercero cuarto nos ha llegado un argumento que va a dar la responsabilidad de la responsabilidad primero en el artículo 10 y 15 y que hablaba de la identidad de los precios y le decíamos una vez más como esto no es exclusivo de la prisión de la interrevisable pero es que además nos hablaban del artículo 10 y 15 y les decía no es que no persigue el fin de reinserción precisamente lo contrario pues con los invitados a mis compañeros estos precios tienen un incentivo tiene una expectación de la víctima de que si se reinsertan van a poder volver a la seguridad y es que aquí lo más importante con la mitad de los compañeros es que con eso estamos validando la seguridad ciudadana ya que un preso no va a volver hasta que sepamos que se ha disertado hasta que sepamos que no va a volver a atentar contra la oscuridad del resto de la ciudadanía de esta manera unos argumentos han quedado los resultados por ello volvamos a irnos con el postural explicamos en primer lugar que la reforma de derechos ya que en primer lugar es conforme a la Constitución y además es conforme a el Convenio Europeo de los Derechos Humanos y la Declaración Universal de los Derechos Humanos y aquí nos decían no porque es que existe un derecho a la rejección primero les hemos mostrado como no existe ningún derecho a la rejección pero además les hemos explicado como esta pena si persigue este fin de la rejección pero su segundo argumento hablaba de que esta feina es un justo y proporcional y es que es un justo por la alta calidad de los delitos que busca castigar y porque lo único que busca a las ciudadanas y a las compañeras es prevenirnos de que esta persona no vuelva a lo incidencia y que esta persona no vuelva a poner en riesgo una vez más la seguridad del resto de la ciudadanía y no te lo puedes como este argumento lo ha levantado completamente y por último este año su tercer argumento que hablaba de la voluntad popular y es que si la presión realmente realiza es la pena para que la población quiere sentirse más segura y castigar que los crímenes que les parecen atroces y recurrentes entonces tal voluntad debe respetarse por el contrato social que existe con los obligados compañeras y nos decían no, es que esta gente no es expertos ya les he dicho unas compañeras que no son expertos pero sí saben que no se sienten seguros y sí saben que tienen esta pena para poder sentirse más sólidos empezaba mi compañera su introducción con una frase su muy bien que puede dar a cada uno lo que se merece y les hemos mostrado que no debería de interrogarse la persona permanente revisable porque con ella conseguimos dar en cada parte de la sanidad lo que se merece muchas gracias buenas tardes mi nombre es Elinfe junto a mi equipo queremos agradecer al público presente al equipo contrario y apurado por este debate bueno lo primero quiero aclarar que mi equipo y yo creemos que la prisión permanente revisable es inconstitucional pero porque las penas tan largas hacen daño sumidos psicológicamente imaginemos que aceptamos que esta la PCR es constitucional aun así creemos que que las penas que es una pena indiscitar degradante e injusta primero voy a pasar a recordar los momentos que nos han presentado el equipo en contra y como mi equipo les han notado y más adelante pasaré a recordar los acudidos que hemos traído nosotros y como se han mantenido a lo largo del trabajo bien primero nos han dicho que no se debe eliminar porque es conforme a derecho y que respeta la constitución por las revisiones este argumento cae totalmente ya que mi equipo ha demostrado que la ineficiencia de las revisiones rompe totalmente con la idea de que la decisión permanente revisable es constitucional y que encima no permite a los individuos saber cuando va a salir de la cárcel y por tanto no le permite hacer planes de futuro el segundo argumento era que es justo y proporcional y que son crímenes abominables exacto pues que ya existían penas anteriores que eran severas y que castigaban a estos individuos bien su tercer argumento era la voluntad popular y que la gente quiere que que estos criminales sean castigados pero es que el pueblo como han explicado mi compañero el pueblo no es experto en derecho penal y muchas veces se ven influenciados por medios y por la venganza bien ahora paso a recordar nuestros argumentos el primero es que es ineficiente y no lo controliza bien su objetivo principal de las revisiones lo que lo diferencia de la condena perpetua y si estas revisiones no funcionan se estaría condenando al criminal a una cadena perpetua en vez de estar contra esta condena ¿por qué no son efectivas estas revisiones? por tres factores que hemos explicado el factor temporal el factor de los requisitos ámbicos y el factor de los daños al sujeto nos han intentado refutar que estas revisiones sean cada dos años y que si siempre que se solicite por el individuo y que se podían cambiar los periodos pero esto no cuesta que la presión social y la mediatización pueden influenciar y existen en el artículo 42 bien nuestro segundo argumento es que es injusta y la en contra al principio de la igualdad aunque es revisable y no permite adaptarse al caso y por tanto no hay una individualización de la pena que va en contra de la funda de la costitiva y encima esta pena tiene un mínimo pero un máximo lo que no evita que estos criminales maten a cuanta persona se pede en la una y por estas razones es que se veía de nuevo en esta pena por nosotros ¡Gracias!